Ni violencia, ni infidelidades. Según Sabrina Rojas, la decisión de separarse de Luciano Castro fue de común acuerdo y se debió a una crisis por desgaste. Así lo aseguró la propia modelo, quien rompió el silencio un día después de que confirmara la ruptura, una vez por mes lo echaba de casa a Luciano. Mil veces le dije esto se termina acá y otras veces fue él. Pero esta vez nos miramos los dos y dijimos separa, ¿y si lo terminamos de verdad y dejamos de hacer la amenaza? Hubo hastío, contó Sabrina en intrusos. A veces me ha llegado alguna cosita, algo que quizás uno percibe y que capaz después no fue nada. Luciano está rodeado de mujeres, no solo actrices, productoras, maquilladoras, etc. Mirá más, escracharon a Juan de Artés en Mar del Plata Roja. Reveló que se separaron a fines de octubre, principios de noviembre y que, a pesar de eso, continuaron con sus planes y se fueron de vacaciones junto a sus dos hijos, Esperanza, 5 y Fausto, 4. Los cuatro están en Mar del Plata desde el 5 de diciembre, estamos preparando a nuestros hijos para lo que viene, que es una mudanza, añadió, ¿qué pasó con el hackeo? El 26 de diciembre, un posteo hecho desde la cuenta de Sabrina trató de, psicópata, violento y drogadicto, a Luciano en Instagram. Pero luego afirmó que a ambos le jiquearon la cuenta y lo ratificó este martes. El mensaje que apareció en mi Instagram es tremendo. Es alguien que quizó ha ser una maldad, diciendo las palabras justas para generar un escándalo, exhaustivo. El hackeo es más común de lo que pensamos ahora. Luciano estaba en el otro cuarto, lo desperté y lo vimos juntos. Llamamos a un pibe que nos ayudó y en minutos lo solucionamos, explicó, mira más pico mónaco hizo llorar a una notera yo a mi marido, bueno ahora a mi ex, lo voy a defender siempre porque es una buena persona, expresó la actriz. Luciano es muy malhumorado, lo sabemos todos. Pero de ahí a ser violento es otra cosa, sentenció.